Para nosotros, los indígenas del departamento del Baupés, el participar aquí en Exo Artesanos es que el país y el mundo conozca más de la cultura ancestral. Es mi sexta participación acá en Exo Artesano, pues gracias a Dios me ha ido bien, en ventas pues magnífico y espero que este año pues sea lo mejor. Bueno, a nosotros es muy importante participar en Exo Artesano porque nuestras joyas todas son hechas a mano por mujeres y nos parece muy bacano resaltar ese trabajo femenino en torno al arte. Queremos que vengan, que nos conozcan, que conozcan nuestras joyas, nuestro arte, cada pieza es hecha para ustedes y adicional, qué más bonito que comprar colombiano.